Entonces, radiante claridad, radiante oscuridad, por ejemplo, es una cosa que es unir los contrarios. Conceptos contradictorios. Que se unen con una sola realidad y es una cosa maravillosa y nos puede estar justamente en eso, con mucha frecuencia. Y luego, una tercera cosa, que es simplemente verlo todo al revés. Todo, esto es así, vamos a verlo totalmente al revés. ¿Qué fue lo que hizo Copérnico? Antes se creía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y se veía que daba vueltas alrededor de la Tierra, pues era evidente que no era así. Y él dijo, pues, ¿y si es al revés? No es el Sol que da vueltas, si no soy yo que da vueltas. Y ahí está la gloria, está allí, simplemente preguntarse. Pensar diferente. Y al revés, exactamente al revés. ¿Qué hizo Colón? Yo tengo que ir, yo transito en mi barco por el Mediterráneo. Quiero ir a la India, tengo que ir por aquí. ¿Y si voy al revés? El que pensó e inventó la escalera mecánica. La escalera ha habido desde siempre. Y el hombre subió por la escalera. Entonces, si yo lo hago al revés, yo me quedo quieto y la escalera es la que sube. Entonces, la mayor parte de los inventos de los genios consiste en verlo al revés. Exactamente todo al revés. ¿Qué pasaría esto? Pero al revés. Luego, otro trío. Si usted quedan tres al principio, esto es como un triángulo. Al lado izquierdo, piensen en estas tres primeras que era lo mismo. En esto que es lo contrario. Vean aquí y luego arriba, en este ángulo arriba, es esto. Es simplemente el agregar, el agregar algo. Porque todo es, esto que tengo aquí le voy a agregar algo o esto le voy a quitar algo. Es sumar y es restar y la resta es una suma. Y es modificar lo que tengo. Entonces, a lo que tengo le voy a agregar algo. Le voy a hacer más. Le voy a llevar más allá. Le voy a exagerar o lo voy a disminuir. Y cuando tenga eso, entonces el genio piensa todavía. El genio en acto, piensa más allá todavía. Y dice, voy a llevar esto al extremo. Al extremo del agregarlo el máximo posible o de quitarle el máximo posible. Entonces yo había hablado con varios premios nobles en ciencias. Y le dije, yo digo a usted, si usted para llegar a donde llegó, usted ha hecho algo distinto que alguna de estas nueve cosas. Y se lo preguntó a un genio que tiene fama de genio. Y todos cuando lo ven dicen, sí, ahí ya está todo. Y usted, ¿qué sencillo es esto? Ahora, entonces, la idea es, y la construcción de inteligencia se realizará, cuando además de lo que dijimos antes, que tenemos que hacer con niños desde el momento del embarazo, cuando llegue a estudiar, cuando llegue al preescolar, que entonces tenga una hora de clase diaria sobre estos aspectos. Una hora diaria de clase por toda la educación primaria, todo el mechillerato y toda la universidad. O sea, serían 3.000 horas de clase adicionales. Para enseñarles a pensar. Para enseñar todo esto. Entonces, fíjese usted, que si nosotros hacemos eso, logramos una multiplicación de genios, de genios, de genios, de todos. Porque es además de, nunca yo digo nada, en vez de, vamos a seguir estudiando química, física, gramática, todo, igual que ahora, y cada vez mejorado, con un nuevo descubrimiento, pero vamos a agregarle a eso, una hora de clase diaria, o sea, 3.000 horas de clase, una persona cuando se graduó de la universidad, no son las 40 horas que dije que las empresas internacionales les pagan, no, en vez de 40 horas, 3.000 horas de clase. Y todo eso, entonces, llevado a toda la población, toda, a través de radio, prensa, televisión, y a los que están adultos, que no fueron a la escuela, entonces visitar, barriadas, las barriadas en las Fuerzas Armadas, en las empresas, en todas partes, dar cursos de estos especiales, para los que ya son adultos, pues. Y entonces, eso llevarlo a toda la humanidad. La cuestión está en democratizar la ciencia, para democratizar la inteligencia, y entonces tenemos, entonces, como le dije, un mundo sin pobres, un mundo donde no habrá pobres, porque nadie será pobre recibiendo esto. Pero además, un mundo, fíjese usted qué cosa tan grande es esta, ¿no? Es un mundo donde todo será tan abundante, que prácticamente todos tendremos todo. porque hoy es una minoría la que tiene casa donde vivir, y es propietario de su casa, pero habrá un momento en que todos tenemos que lograr el propósito, es que cuando todos sean inteligentes, todos tendrán casa, entonces todo el mundo tendrá todo. entonces no habrá nada que robar, porque se roban las cosas escasas, cuando todo es de todo, entonces nadie va a robar, porque si tengo un carro, y tengo un carro que quiero, ¿para qué no va a robar otro? Entonces, no solamente por un físico moral, es que el robo, y tampoco habrá guerra, porque la guerra por lo general, es una acción de dos potencias, que tienen un bien escaso, y que el otro lo tiene, entonces hubiera una guerra por esa razón. Pero si es usted, entonces no habrá crímenes, y además, la gente inteligente, se dará cuenta, de que lo más inteligente es ser honesto. Decía el azarillo de Tormes, si los pícaros supieran de las ventajas no reales, serían ahorrados por picardía. La mayoría de picardía es ser honesto. Entonces, el hombre inteligente, un pueblo inteligente, se da cuenta de que el crimen es una estupidez, y entonces es honesto, además de por razones de principios morales, es honesto por inteligente, por conveniencia, por conveniencia personal, por conveniencia, lo más rentable, es ser honesto. Entonces, fíjese usted, fíjese usted, el mundo es hoy, un edificio, donde, ahí, la mayor parte de la posición, está en el sótano, y la actividad que hayamos subiendo, hay menos gente, hasta que son muy pocos, que están en el penthouse. Entonces, se trata de llevarlo a todos esos penthouse. Que todos vayan por el penthouse, no hay más en el sótano, y con lo cual, no quiere decir que todos van a ser iguales. Va a haber igualdad en lo horizontal. No hay ricos ni pobres, no va a haber inteligentes y brutos. Todos van a estar vivos, en ese sentido, en el penthouse. Pero, o sea, que en ese sentido, no ser iguales. Pero, cuanto más iguales somos en eso, más desiguales seremos. ¿Me explico? No hay nada más igual que un bruto, otro bruto. Uno es inteligente, y uno no es inteligente, porque tiene las mismas medidas, no tiene un solo camino, y todo va por el mismo camino. Cuanto más inteligente se es, se abren más caminos. Entonces, cuando todos tenemos el penthouse, tendremos infinito número de caminos, y seremos cada vez más diferentes. No seremos iguales uno a otro, porque así como no hay nada más igual que un bruto, otro bruto, no hay nada más desigual que un genio, otro genio. La influencia entre Mozart, Aristóteles, son mayores que otros de ellos. Cuanto más inteligentes seamos, más desiguales seremos, y más iguales seremos a la vez. Dejado.